Paraná tiene una de las tres piezas que existen en el país. Una réplica de esto, también sacado del mismo tazer de fundición por el mismo autor, estuvo muchísimos años en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Nosotros tenemos una pieza de mucho valor histórico y patrimonial, realmente es una pieza extraordinaria, un logro artístico fantástico. Y bueno, realmente está en un estado comprometido porque está vandalizado, tiene escritura, graffiti, verdaderamente es una pena, ¿no? Se pierde, digamos, el esplendor de la pieza, no se puede alcanzar a ver porque está detrás de todo un manto de escrituras que realmente lo fean y lo deterioran. ¿En qué consistirá el trabajo? En principio retirar todos los materiales ajenos, hay que hacer un trabajo de detenimiento, de mucho puntualizado, en los graffiti, en el equipaper, en todos los materiales que se han ido, con los que lo han ido escribiendo, y después analizar el estado de la pátina. ¿Estima en cuánto tiempo podremos disfrutar de ver al chaguareté restaurado? Sí, estamos hablando en ese plazo de 30, 45 días, yo creo que la pieza ya va a estar en condiciones de volver a su nuevo lugar. Gracias. 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 Gracias.